A One Direction, vamos con más información. Más buenas noticias, Julio. Más buenas noticias. Bueno, vamos a contarles que el compromiso por la defensa del medio ambiente de una líder ayalinka le ha merecido el premio Goldman, el más importante a nivel mundial en esta categoría. Así es como la peruana Ruth Buendía Mestoquiari recibió el reconocimiento junto a otros cinco líderes que luchan por este propósito. La solidez y firmeza con que Ruth Buendía defiende el medio ambiente en las comunidades ayalinkas de la selva central de nuestro país le han valido el reconocimiento de la Fundación Ambiental Goldman. La peruana de 37 años y líder ayalinka ha sido elegida por esta entidad como parte del Grupo Defensor del Medio Ambiente a nivel mundial junto a otros activistas de la India, Indonesia, Rusia, Sudáfrica y Estados Unidos. Debo decir que esta lucha no solo ha sido mía sino todos los hermanos ayalinkas todos aquellos jefes, líderes, lideresas, autoridades detrás de mí hay gran equipo de personas e instituciones que me supieron ayudar en los momentos más difíciles. Agradezco también a mi familia, a mi esposo que está presente aquí. Buendía, directora de la central ayalinka del río N es reconocida por su oposición a la construcción de dos hidroeléctricas que hubiera implicado el desplazamiento de miles de comunidades indígenas al lado del río N. Ruth recibirá la suma de 175 mil dólares con lo que piensa financiar la carrera de ingeniería ambiental de su hija mayor mejorar su calidad de vida y por supuesto continuar en su lucha como directora de su organización pues todavía hay mucho por hacer. Muy bien, qué bueno. Bueno, vamos ahora a compartir más información de provincias las tapas de algunos diarios de las diferentes regiones.